¿Puedo pasar? Sí, sí, adelante caballero Y me puedes llamar Andy como los demás Eh, no estoy acostumbrado a tutear a mis profesores ¿Ves? Tienes que acostumbrarte a muchas cosas más Santi, siéntate Santiago Esa es otra de las cosas que tienes que acostumbrarte Mira que aquí le ponen apodos a uno Yo me llamo Andrés, me dicen Andy Eso quiere decir que a ti te van a llamar Santi o Tiago ¿Cuál prefieres? Y entre los dos, prefiero Santi Muy bien, Santi Me siento halagado que me hayas venido a visitar Bueno, yo le quería hacer un pedido Pero no sé si usted se va a enojar ¿De qué se trata? Bueno, yo estaba en la cocina cuando hoy lo llamaron por teléfono Era de Europa, ¿no? Sí ¿Cómo lo sabes? Por el ruidito que hace la línea como si estuviera en un túnel Era de Europa ¿Entonces? ¿Se va a ir para allá? Es posible Porque si va para allá yo le tengo que pedir algo Si cabe en la valija ¿Y si usted vuelve? Cierto Si vuelvo Bueno, lo que le tengo que pedir Si cabe en una valija Bueno, supongo que ustedes están enterados Si están enterados Si usted trajo del vivero a un chico que estaba entre las plantas Sí Una verdadera chanchada, doctor Exactamente Ahora, hay algo que a mí me llama poderosamente la atención en todo esto No me lo diga, ya lo sé A ver ¿Qué comieron esos chicos para ponerse así? Claro, pero lo más curioso es que ustedes dos comieron lo mismo Y sin embargo están perfectamente No, doctor Pero usted se enteró que dentro de la heladera había una caja con bombones de chocolate Y no dejaron uno, ¿eh? Lo que pasa es que yo sé quién comió los bombones Saberio y Clarita no comieron bombones Y bueno, pero ¿y uno qué sabe? Si Saberio cuando hace la comida tiene las manos limpias No, me parece, señorita Matilda, que usted no me entiende No Bueno, le voy a explicar Un grupo de gente, ¿no? Todos comieron lo mismo Ustedes dos comieron lo mismo que ellos Sí Comieron, se alimentaron de la misma comida ¿No? Sí Ellos están mal, ustedes están bien ¿Cómo es? Disculpe, doctor Perdón ¿Qué? ¡Explicaré, Matilde! ¿Qué le pasa? Porque ¿A usted quién le dijo, doctor, que nosotros ¿Quién le dijo que nosotros no fuimos mil veces al baño, eh? Nadie Porque uno tiene su amor propio Uno quiere que nadie se entere, pero Ay, me te olvido, doctor Porque se me van a pintar las de mi boca Vamos a ver ¿Qué es lo que quieres que te traigas de Europa? Que sea chiquito Porque si tengo que traerle una cosa a cada uno de ustedes No me van a alcanzar los bolsos Bueno, y además no se lo tiene que decir a nadie A ver, ¿y qué es ese regalo tan secreto? Bueno, Saberio... ¿Tu tío? Eso Ah Que Saberio dice que mi papá... ¿Tu tío? Bueno, mi papá era un mentiroso ¿Y? ¿Por qué? Bueno, él nos mostró la foto de su familia y su castillo Ah, es una foto Sí, y un día nos llevó a Europa con mi papá y mi abuelo Y lo vimos ¿Y estuvieron en el castillo? No, no pudimos Ahora es un hotel muy grande para turistas La familia de él lo vendió Pero él había nacido ahí, en ese lugar ¿Y qué te dice tu tío? Que no, que son mentiras Que él Y bueno, y él Vivían en una casa horrible Vieja, pobre Y bueno Por eso yo quiero que si vas allá Me lleves con vos ¿Cómo? Sí, llévame, Andrés, por favor Así hablo con los del hotel Me dicen la verdad Y bueno, me quedo tranquilo Mira Te voy a preguntar algo Tu papá te quería mucho, ¿verdad? Sí, era el mejor papá del mundo Bien Y si era el mejor papá del mundo ¿Qué importa que haya nacido En una choza o en una cuna de oro? Quiero saber si me dijo la verdad O si Saverio... Bueno, Saverio... Tu tío Tu tío Bueno, si mi tío me dijo la verdad ¿Sabes una cosa, Santiago? A veces la verdad no es lo más importante Fíjate Tu papá y tu tío eran hermanos Y luego tuvieron que dejarse de ver Cuando eran... Sí, pequeños ¿No? Después la vida Y los años Los hicieron diferentes Pero hay una cosa muy importante En todo esto, Santiago Que papá Te quería, ¿cierto? Y para tu tío Tú eres lo más importante Que hay en el mundo Y si esto es así, Santiago ¿Qué importa un castillo? Para mí me gusta este Con una cola bien larga Y con guantes Georgie, ¿vos siempre pensás en casarte? Sí Ya se lo conté a mi diario Cuando salga de acá Lo primero que hago es casarme ¿Y cómo vas a hacer? ¿Y cómo vas a hacer? Es muy fácil Casi todas las mujeres se casan, bobita Algunas mujeres no se casan ¿Y qué hacen? Y viajan por el mundo Estudian cosas difíciles Y se hacen misioneras En el sur o en África Ay, debe ser re aburrido Mirá este vestido ¿No es mejor ponerse algo así Y que un novio te espere en el altar? ¿Y el novio? ¿Qué novio? Y claro, para casarte Necesitas un novio, ¿no? Claro Y bueno, los novios aparecen solos Después elegís el mejor Y listo ¿Y cómo sabés Si el novio Después va a ser un buen marido? ¿Y le preguntabas? ¿Y qué le preguntás? Varias cosas Primera ¿Ustedes se comieron los bombones? Ah, siempre la culpa la tenemos nosotros ¿Y si los comimos qué? Para algo estaba en la heladera Eran de Cintia, nene No sé de quién eran Pero te juro que yo no como más No puedo ni sentarme ¿Qué? Yo tampoco puedo sentarme Y no comí ni uno ¿Para mí qué fue esa cosa Que nos dio Matilde? Lo que nos dio Matilde Eran vitaminas Dígame una cosa ¿Senta la botella? Sí, por Esto no es vitaminas Esto es aceite de ricino ¿Y eso qué es? Es un purgante No te creo Yo sospeché que era ella Así que fui a su cuarto Y descubrí la botella ¿Y cómo sabés qué es ese aceite? El casero de mi casa Lo usaba en el campo La bruja nos quiso eliminar Y por suerte no pudo Por culpa de ella Se suspendió el festival ¡La odio! ¡La odio! Te juro que esto Lo va a pagar con sangre La venganza será terrible Gracias por los gatos, che ¿Te prendés? Con todo gusto ¿Estás ocupado, Andy? ¿Eh? ¿Para una señorita como tú? No ¿Qué? Ah, y veo que estás haciendo tus deberes Eh, necesito hacerte unas preguntitas Que las tengo anotadas acá ¿Cómo no? A ver ¿De qué se trata? Eh, ¿de geografía? Ah, no, no Ya sé Eh, matemáticas ¿Numeritos? Sí, sí Numeritos, sí Decime Aquí, Isda, te pensás casar No estoy preparado para responder ese tipo de preguntas Ah, bueno Seguimos con la otra Sos bueno Sos cariñoso Sos trabajador Y leal Eh, bueno Creo que sí, pero Si te lo digo no sería Modesto de mi parte Eh, a ver Solcito ¿Y de qué se trata todo esto? Bueno, eh, última preguntita ¿Te gustan los bebés? Claro que me gustan Son maravillosos Y si elegís una esposa ¿Cómo te gusta? ¿Rubia o morocha? Esa es otra pregunta que no te puedo responder Porque, ¿sabes qué, Sol? El amor aparece cuando uno menos se lo imagina Georgina dice que no todos los hombres creen en el amor Pero veo que vos sí, ¿eh? Ajá Solcito ¿Y a qué se deben tantas preguntas? Ah, no, no, por nada Pasé por acá Y dije Ahí está Andy ¿Por qué no lo voy a saludar? Ah, sí Te va a crecer la nariz ¿Eh? Callate, monjita, callate Se gastan el papel higiénico de un mes Acaban de traer Y servilletas de papel también Usaron los diarios Y las revistas de cocina de Saverio Ay, con lo duras que son esas hojas Clarita Esos baños hay que lavarlos con querosén O desinfectarlos con mangueras ¿Vos te sentís bien? No, no Ahora que me decís necesito ir al baño, por mí Hola ¿Clarita? Está en la biblioteca Ah, hay biblioteca en el hogar ¿Dónde es? No, no, mejor esperala acá Porque la biblioteca es muy chica Y tiene poca ventilación Mira, ya que estaba acá Quería pedirte que me ayudes ¿Qué te pasa? No sé si vos sabías que Clarita y yo Rompimos Sí, ella me lo contó Bueno, yo estoy muy arrepentido De todas las macanas que me mandé Yo creo que deberían darse tiempo Mira, yo creo que Mi mamá se metió mucho Hubo muchos problemas por la marisa Y bueno, y por los líos de tu hermano, ¿no? ¿Qué, mi hermano en líos? No te puedo creer Sí, mira Belén Yo necesito tu ayuda para recuperarla, en serio Es que yo no me quiero meter Es algo de ustedes Bueno, pero ella te escucha a vos Y creo que te respeta mucho, ¿no? Pero si ella cree que la relación terminó Yo creo que ella está como ofendida, ¿no? Pero yo puedo volver a recuperarla Ahora necesito que me des una mano ¿Vos estás dispuesta? Está bien Voy a ver qué puedo hacer Yo creo que usted No puede despedir así al doctor Brausen Ese hogar me pertenece Carmen La propiedad, las paredes Sí Pero el hogar no Además el doctor está nombrado judicialmente Pero usted es el interventor Y puede pedir su remoción Muy bien Podría pedir la remoción del doctor Brausen Pero ¿A título de qué, Carmen? Porque en realidad el doctor Brausen Es un profesional magnífico Los chicos lo quieren Pero se mete en cosas que no le incumben Como por ejemplo lo de Gaby Justamente ella es la que crea estas situaciones No No, no la entiendo Vamos doctor, vamos Usted sabe perfectamente que Gaby está bastante desequilibrada Pero que es muy inteligente Y ha convencido a mucha gente de que yo la trato mal El doctor Brausen, por ejemplo Se empeña en descubrir cosas del pasado Bueno, Carmen Pero el doctor Brausen Y el señor Andrés Costa Son personas que nosotros en el hogar necesitamos Son muy buenos profesionales Y es muy difícil encontrar gente así hoy en día, ¿no? Claro Y yo tengo que pagar sueldos A gente que me critica Y me investiga Bueno, en ese sentido Yo voy a hablar con Con Facundo Pero Digo, ¿no? Supongo que si el doctor Intenta hacer algo por Gaby Por supuesto Usted va a colaborar con nosotros, ¿no? Por favor, doctor Gaby es mi propia sangre Prácticamente es Es la única familia que tengo acá No, no, no Me va a hacer lagrimiento No, no Lo sé, Carmen A ver si me contagio Yo realmente sé Todo lo que usted quiere a Gaby Amor de Dios Te estoy pidiendo que me escuches Dios, casi me matás del susto Bueno, bueno Belén, por favor Necesito tu ayuda ¿Qué pasa? ¿Por qué todo el mundo viene a pedirme ayuda? Todos los días viene alguien a pedirme ayuda Sí, pero ¿qué todos los días viene alguien? ¿Qué no importa? Nosotros tenemos una cuestión sanguínea Vos sos mi hermana Y yo soy el más querido por vos Sí El único hermano que tengo Gracias a Dios Porque si tuviera otro como vos No sé, me interno Belén Por favor, te pido Paremos de bromear un poco Con vos no se puede hablar en serio ¿Qué hiciste? ¿Qué hice? ¿Qué hice? ¿Qué hice? No es que hice Che, por Dios ¿Qué prejuicio hay contra mí? Que todo el mundo me pregunta ¿Qué hice? No es que hice Es que me ¿Qué me pasa? ¿Cómo estoy yo? Eso es Sale Tenés razón Tenés razón Bueno ¿Qué te pasa? ¿Y qué hiciste también? Belén Estoy enamorado Bueno Eso te pasa cada 15 días Por no decirte cada 15 minutos No, pero esta vez va en serio Seguramente estás ansiosa Por saber cuál es la chica Te doy una pista A ver si adivinás Está en este orfanato Ya sé, Clarita Bueno, no sé Porque ya sabe Podría haber sido Matilde Piojo, mirá Vino Tommy por acá No, Tomás nada Tomás se peleó con Clarita Ahora yo soy el nudo langa de Clarita Pero de verdad Resulta que Tommy me estuvo hablando No, Tomás se peleó Ahora anda llorando por los rincones Pero hay que dejarlo Además Yo ahora voy a la nocturna Me compré los libros Estudio Apreto las teclas Y cómo se llama La máquina de escribir Toda ¿Sabés cómo ando? Y además me he visto de traje ¿Cómo me queda el traje? ¿Me viste? Te queda bárbaro Está re buen moza Gracias No, pero ¿sabés qué? A mí me parece que no me tengo que meter Que es algo que tenés que arreglar vos con ella Por favor, Belén Ayudame un poco Te estoy pidiendo que me ayudes Y sos mi hermana No me hagas sentir mal Yo te quiero sudar Quiero que seas feliz Y que esté todo bien Pero no me quiero meter en un lío Belén ¿No te parece que vale la pena Me estar lleno de un lío Por un hermano como yo?